¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡No despiertes al sonámbulo! Buenas noches, cariño. ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Mi hijo! ¡El fantasma se llevó a mi hijo! ¡Sherit Labrador! ¡Mi hijo ha sido secuestrado por un fantasma! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Los fantasmas no existen! ¡Pero vimos un fantasma flotando por la ventana! ¡Y luego nuestro hijo desapareció! ¡Sherit Labrador! ¡Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro hijo! ¡No se preocupen! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Toby! ¡Pisaste un juguete! ¡Ups! ¡Esta es la zapatilla de Pequeño Gecko! ¡Pero, ¿dónde está la otra? ¡Es un fantasma! ¡Corran! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Y un fantasma! ¡Por allí! ¿Quién pretende ser un fantasma? ¡E incluso me golpeó con una zapatilla! ¡Esta es la zapatilla de Pequeño Gecko! ¡Vamos a ver quién es! ¡No puedes huir! ¡Toby, detente! ¿Por qué lo dejaste escapar? ¡No es un fantasma! ¡Es Pequeño Gecko! ¡Mi hijo! ¿Qué le sucede? ¡Parece que es Sonámbulo! ¡Sonámbulo! ¡Entonces iré a despertarlo! ¡No! ¡Podría ser peligroso despertarlo ahora! ¡Está trepando por la pared! ¡Oh! ¡Mi hijo! ¡No se preocupen! ¡Lo llevaremos a casa sano y salvo! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No lo despierte! ¡Cuidado! Tenemos que encontrar una manera de llevarlo a casa. ¡Las tuberías! En casa sano y salvo. ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si ven a una persona sonámbula, no se asusten. Y no traten de asustarla o despertarla. Por favor, avisen a un adulto de inmediato para que puedan protegerla. Por favor, recuérdenlo. ¡El fantasma en la medianoche! ¡Mami! ¡Oh, ¿qué pasa? ¡Sí, un fantasma! ¡Cariño, no tengas miedo! ¡Mami está aquí! ¿Dónde está tu hermana? ¡Seguro el fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡Hola! Soy el sheriff... ¡Sheriff labrador! ¡Mi hija está perdida! ¡Por favor, ayúdenme a encontrarla! ¡Un fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? No se preocupen, estaremos allí enseguida. ¡Sheriff labrador! ¡Mi hija estaba durmiendo en este cuarto! ¡Y de repente desapareció! ¡Seguro el fantasma se la llevó! Niño, los fantasmas no existen. ¡Pero yo lo vi! ¡Era blanco y sus ojos eran verdes y brillantes! ¡Estaba mucho miedo! ¡Sheriff labrador! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Primero busquemos en su habitación! ¡Esta es una foto de ella! ¡Sólo hay huellas de niño en la repisa de la ventana! ¡Y no hay ninguna señal de que la persona haya sido forzada! ¡No creo que nadie se la haya llevado! ¡Entonces no hay fantasma! ¡Es café! ¡¿Café?! ¡Fantasma! ¡Corran! ¡Ahí viene el fantasma! 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 ¡Te atraparé! ¡Cucú! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Ah! ¡Sherif Labrador! ¡El fantasma acaba de dejar caer esto! ¿Un moño? ¿Y una diadema brillante? ¡Ya sé qué está sucediendo! ¡Nadie puede huir de mí! ¿Por qué estás ayudando al fantasma? No es un fantasma Es la hermanita mono ¡Así que fue la hermanita mono! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Los niños deben dormir en casa por la noche! ¿Por qué andas asustando a la gente así? Lo siento, no podía dormirme, así que salí a jugar Hermanita mono, ¿bebiste esto? ¡Sí! Tenía sed, así que lo saqué de la nevera y lo bebí El café es para adultos Los niños no pueden dormir si lo beben ¡Oh, ya veo! ¡Ah! A partir de ahora tendré cuidado con lo que bebo Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños El café es una bebida solo para adultos Porque si los niños beben café No pueden dormirse por la noche Y eso no es bueno para su salud Además del café, el té y las bebidas que contienen alcohol Tampoco son para niños Y no las deben consumir Por favor, ténganlo en cuenta ¡Uf! La casa embrujada Es muy aterrador ¿Realmente vamos a entrar? Por supuesto Somos valientes aventureros ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Pá! ¡Pá! ¡Oy no! ¡Salt! ¡No! ¡Oy no! ¡Ja! ¡Quack! ¡Fantasmus! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sheddy Flabredor! ¡Catito fue capturado por los fantasmas! Niños, no tengan miedo. Los fantasmas no existen. ¡Oh! ¡Pero los vimos con nuestros propios ojos! ¡Por favor, salgan al evento! ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos! ¡Gatito! 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 Subamos las escaleras Es una linterna ¿Qué son esos? ¡No pueden ser fantasmas! ¡Dobby! ¡Ya sé lo que está pasando! Los fantasmas que vieron los niños eran sus propias sombras ¡Es mi propia sombra! ¡Lo sabía! ¡Nada puede asustarme! ¡Araña! ¡Dolly! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¿Dobby? ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¡Encontré a Gatito! ¡Genial! ¡Ayúdalo a levantarse! ¡Jerif Labrador! ¡Me hace que nunca volvería a salir! ¡Oh, no! ¡La casa se va a derrumbar! ¡Salgamos de Gif! ¡Estamos atrasados! ¡Hay una salida! ¡Dígame! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Eso fue un enterrador! ¡Charla de seguridad con el Sherif Labrador! Niños, nunca jueguen en casas abandonadas. Es muy oscuro por dentro, por lo que podrían caerse y lastimarse. Y si la casa se derrumba mientras están dentro, podrían quedarse enterrados bajo los escombros. Así que nunca entren en ellas, ni siquiera por curiosidad. ¡Motocicleta fantasma! ¡Luz verde! Para en luz roja, camina en luz verde. ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Hola! Soy el Sherif Labrador. ¿Sherif Labrador? Me acaban de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle. ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¡¿En dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Esto estuvo cerca! ¡Suerde que tenemos escamas duras! Señor Pangolín, ha llamado a la policía, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo! ¿Y saben qué? ¡No había nadie manejándola! ¡Debe ser una motocicleta fantasma! ¡Tengo mucho miedo! ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estoy seguro de que algo anda mal! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Ahora! ¡Vayamos a buscar a la motocicleta primero! ¡Entendido! ¡Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan! ¡Es un charco! ¿Estas son marcas de rueda de auto? ¡Y estas son marcas de rueda de motocicleta! ¡Encontré la pista! ¡Debe haber ido por este camino! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? ¡Los fantasmas no existen! ¡Ahí! ¡En el callejón! ¡Apresúrate! ¡Oh! ¡No pudo haber ido lejos! ¡Oh! ¡Policía! ¡Señor Tortuga! ¿Nos podría ayudar a seguir esa motocicleta? ¡Claro! ¡Su jefe! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la pueda alcanzar? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Me duele el trasero! ¿Dónde estamos? ¡La motocicleta fantasma! ¡Alto ahí! ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Chicos! Los semáforos son las señales que controlan el tráfico. La luz roja significa que deben detenerse. La luz verde significa que pueden ir. Y la luz amarilla significa precaución. Autos y pedestres deben seguir siempre el semáforo. Si no lo hacen, podrían tener un accidente de tráfico. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡Weth! ¡No subas al auto de extraños! ¡Guau! 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 ¡Un pastel gigante! ¡Hola, niño! Tengo más en mi auto. ¿Quieres entrar y probarlos? ¡Guau! ¡Sí, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niña! ¿Podrías mostrarme el camino al parque, por favor? ¡Claro! ¡Hola, niño! ¡Tu madre me ha pedido que te lleve a casa! ¡Pero no te conozco! ¡Ja, ja, ja, ja! Según el informe, alguien ha estado secuestrando niños últimamente. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar al culpable! ¡Buscaré en mi helicóptero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen! Tengo una buena idea. ¡Oh, mi conejito! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Un auto sospechoso. Prepárate. ¡Ja, ja, ja! Oye, niña, no llores. Te daré un juguete nuevo. ¡Guau! Toma. ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Podría ser el secuestrador? ¡Lo engañamos! ¡Digámoslo! ¡Papillón! ¡Papillón! ¡Sheriff Labrador! ¡Estoy con los niños! ¡Bien! ¡Quédate con ellos hasta que lleguemos allí! ¡No te preocupes! ¡No tengas miedo, niños! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Auch! ¡Hoy es un buen día! ¡Es la policía! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora! ¡No me atraparán! ¡Se escapó! ¡No te preocupes! ¡Tenemos el rastreador GPS de Papillón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Justo aquí! ¡Ja! ¡Justo enfrente de nosotros! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Detén el auto ahora mismo! ¡Te atraparé! ¡Sal del auto! ¡No hay adónde correr! ¡Ah! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Un barco! ¡Vamos a seguirlo! ¡Decente! ¡Oso! ¡Déjenme en paz! ¡Dobby! ¡Acelera! ¡Estoy exhausto! ¡Papillón! ¡Es hora del plan B! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Déjenme buscar algo más! ¡Ajá! ¡Apesta! 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 ¡No soporto el olor! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Patrón! ¡Sheriff Labrador! ¡No se preocupen! ¡Ahora estará a salvo! ¡Nunca volveremos a subir al auto de un extraño! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, nunca deben subir al auto de extraños. Incluso si se les ofrecen juguetes o dulces. O si dicen que son amigos de sus padres. Siempre deben decir que no. Y si un extraño les obliga a entrar en un auto, pidan ayuda. ¡No lo olviden! Sonido de un monstruo de Halloween. ¡Coneguita! ¡Míralo! ¡Papá! ¡Qué miedo! ¡Te tengo! ¡Hey! ¡Voy a asustar al pequeño búfalo! ¡Papá! ¡Se fue! ¡Vengan y disfruten del banquete de Halloween! ¡Sí! ¡Banquete! ¡Vamos! ¡Eso es un sonido! ¡Niños! ¡No! ¡No tengan miedo! ¡No! ¿Quién es esta hora de la noche? ¡Es un fantasma! ¿Qué está pasando? ¡Hay un fantasma en el edificio! Los fantasmas no existen. ¡Dobby! Vamos a echar un vistazo. ¡El fantasma! ¿Quién está fingiendo ser un fantasma? ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Son búfalos! ¡No fue nada gracioso! ¡Lo sentimos! ¡No fue nuestra intención! ¡Oímos un sonido extraño! ¡Fue muy aterrador! ¡Ah! ¡Eso es el sonido! ¡Dobby! ¡Vamos! ¡Esta es la casa de los búfalos! ¡Vamos a entrar! ¡Por allí! ¡Viene de aquí! ¡Y aquí! ¿El sonido se está moviendo? ¡Lo encontré! ¡Qué olor! Suena como si viniera de las tuberías. ¡Habla Papillon! ¡Papillon! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Papillon siempre tiene una solución! ¡Sheriff Labrador! ¡Uy! ¿En qué te puedo ayudar? ¡Hay algo en las tuberías! ¡Necesito que las revises! ¡Ok! ¡Aquí está mi pequeño ayudante! ¡Mi pequeño ayudante no tiene miedo de la suciedad ni el trabajo sucio! ¡Será de gran ayuda! ¡Ah! ¡Hay muchas cosas atascadas en las tuberías! ¡Mira! ¡Algo se mueve! ¡Síguelo! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Ya casi me alcanza! ¡Oh! ¡Bajó a la alcantarilla! ¡Bajemos a ver! ¡Ahora, pequeño ayudante! ¡Apresta! 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 ¿Un pez? ¡Es mi pez! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo siento. Lo dejé caer en el inodoro mientras jugaba en el baño. ¡Oh, santo cielo! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, el inodoro no es un juguete. Los inodoros están conectados a las tuberías del alcantarillado y hay muchas cosas sucias en las tuberías. Así que no jueguen con el agua del inodoro. Y no arrojen cosas en él. Podrían obstruir el inodoro y causar un gran problema. ¡Apresta! ¡Oye!